Buenas tardes clientes de Engoldex, les saluda Washington Darío Baca, estamos aquí en el evento en Munich, agradecidos por la compañía, estamos felices de pertenecer a esta compañía tan bonita. Invito a todos a que construyan su propio negocio basado en el oro, con la compañía, juntamente con la compañía Engoldex, que nos ha permitido tener un sistema muy ventajoso en estos tiempos y para poder rentabilizar nuestro capital. Adelante, construyan su propio negocio en oro con la compañía de Engoldex.